El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, puso en funcionamiento la estación de bombeo Unamuno, en Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora. Con esta obra de infraestructura, se pone fin a las inundaciones en la zona. Para mí es una satisfacción muy grande cumplir lo que nos comprometemos. Por eso, al principio la gestión, como no me gusta dejar nada por la mitad, cuando pusimos la agenda de trabajo, vimos que estaba esta situación pendiente. Como me pasó con otros casos, por ejemplo el estadio Úrico, estaba el techo tirado en la aduana hacía más de 12 años, o en este caso, estas bombas que habían venido de Italia en su momento, 17 años. Es un cambio profundo, porque atrás quedan las angustias, las incertidumbres, las pérdidas que ocasionaban las inundaciones. Una obra muy profunda, porque beneficia a 200.000 vecinos de Lomas, dejar atrás las inundaciones, los trastornos, la angustia que esto generaba. Y bueno, podemos decir que con Martín prometimos y cumplimos, hacernos cargo de este problema. 17 años estas bombas tiradas allí por problemas judiciales. Fuimos trabajando para destrabar esta situación, una obra de ingeniería de vanguardia. Y hoy, aquí ven, la estamos inaugurando, poniendo en funcionamiento esta estación de bombeo, para descomprimir el caudal de agua. Y que de esta manera, bueno, puedan los avances que estamos llevando delante de los barrios, no verse perjudicados por las inundaciones. Y esto se complementa con la unidad de pronta atención, el UPA, con las obras de claca, agua potable, el camino de la ribera, y lo que se viene, el arroyo de Ray. Ese es el sentido de nuestro gobierno, hacerle más fácil la vida a la gente. Y hacerse la más fácil, y resolver los problemas, es empezar por algo que mantenía en vilo a los vecinos de Lomas, especialmente de Fiorito. Yo me acuerdo, mi amigo Maradona, ¿sabes las veces que me dijo? Y se resolvió el problema de inundaciones, me acuerdo cuando venía acá a visitar a Verónica, su familia, bueno, siempre me hacía referencia a eso. Así que, este es el cambio de Lomas. Donde había basurales, hoy hay polideportivos, hoy hay unidades de atención primaria a la salud modelo, hoy hay un camino de la ribera recuperado, hoy quedan atrás las inundaciones. La regionalización hacele más fácil la vida a la gente, es acercar el Estado, es industrializar el interior, es articular educación con trabajo, con infraestructura, con energía, con el rol del banco, con viviendas. Eso es tener una provincia más equilibrada. Es esto también, descentralizar. Gracias. 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 Gracias.